El domingo también fue completamente futbolero, pero ahora en la casa del Guadalajara, donde Chivas recibió a Santos, previo al inicio del partido, los aficionados de ambas escuadras se mostraban optimistas y contentos por poder disfrutar de un partido de fútbol en un domingo muy particular. Dos, uno arriba. Dos, uno arriba con goles de... De Antuna y de Vega. De Vega, ¿y tú qué dices? Claro, fan del Brujo Antuna, yo creo que hoy nos vamos un 2-1. ¿Dónde está el estadio? Ya bienvenido. Ya me ha venido, desde que fue el primer partido de México de pandemia, Chivas América vine, y desde ahí, todo. Aquí entre dos santistas, ¿qué te puedo decir? Pero ganan el rebaño, claro. Trajeron obligado, ¿cómo estuvo? No, pues consentido, más bien, más bien, sí, claro. ¿Qué fue, cómo quedó el partido? 1-0, favor Santos. En partido correspondiente a la jornada 13 del torneo Guardianes 2021, Chivas sufrió, pero al menos sumó. Versus el conjunto de Santos de la Laguna. Al minuto 32 del primer tiempo, Jesús Osejo abrió el marcador para la visita, después de un error garrafal de Iramier, a quien, por cierto, la afición se lo recordó durante todo el partido. En el tramo complementario, Jesús Angulo, al minuto 75 de tiempo corrido, estableció el 1-1 que sería definitivo. El Guadalajara intentó, buscó, remató, pero nunca concretó. Y es así que con solo un punto se quedó después de esta jornada número 13. Normalmente siempre se intentan hacer las cosas desde el inicio. Es evidente que cuando los dos equipos se enfrascan en un duelo como el día de hoy, muy disputado de principio, se fue abriendo a partir de movimientos, a partir de intensidades y de convicciones. Cuando uno va abajo, tiene uno que ser más agresivo. Y esto nos ha ayudado mucho en ese sentido de ser un equipo sumamente combativo, que no renuncia nunca a buscar el resultado. Son positivos por el esfuerzo, pero no por el resultado, porque queríamos ganar. Por más que en el segundo tiempo nos costó bastante tener el balón, y ahí fue donde fallamos. Pero también la problemática que estamos viviendo por la ausencia, y sobre todo en algunos lugares trascendentales. Hoy improvisamos a Prieto. Ariel Leguizamo, Nosteca Deportes.